Vamos a esta hora con información en vivo desde Chorrillos, donde se encuentra María Elena Guayasco, quien acompaña al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, porque se trata de la clausura del año académico en la Escuela Militar de Chorrillos. Información desde Chorrillos para nuestras plataformas informativas. María Elena Guayasco se encuentra en el lugar. María Elena. Buenos días, María Jesús. Efectivamente, ya el presidente Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en la Escuela Militar de Chorrillos. Se le va a encabezar la ceremonia de graduación de 225 cadetes de la centésima vigésima tercera promoción, llamada General de División Edgardo Mercado Jarrín. Hay que indicar que estos cadetes han llevado cinco años de estudio en la Escuela Militar de Chorrillos, donde se les permite obtener el grado de la ciudad. En estos momentos, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se encuentra formando para la ceremonia de la nación. La rin de honores al mandatario se desplaza hacia la tribuna de honor, donde se dará inicio en pocos momentos a la ceremonia de graduación de 225 cadetes, la promoción 123, a las cuales han llamado General de División Edgardo Mercado Jarrín. Permiso, señor presidente de la República, para irse a la ceremonia. Bien, de esta manera se inicia la ceremonia de la nación de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. Junto al presidente Pedro Pablo Kuczynski, se encuentra también presente el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, al igual que los altos mandos de las Fuerzas Armadas. En esta ceremonia también se encuentran presentes los familiares de los 225 cadetes de la centésima, vigésima, tercera promoción general de División Edgardo Mercado Jarrín, quienes también participan en esta ceremonia de graduación. Esta ceremonia se lleva a cabo en la sede de la Escuela Militar de Chorrillos, ubicada en el distrito de Chorrillos. A continuación, el comandante de compañía presentará la promoción de oficial de General de División Edgardo Mercado Jarrín al señor presidente de la República. Ahora, en estos momentos, se desplaza la promoción de 225 cadetes general de División Edgardo Mercado Jarrín, quienes se colocan frente al estrado oficial. Es la presentación de esta promoción de oficiales de la Escuela Militar de Chorrillos, entre los dos cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 225 cadetes quienes egresan como alfereces y subtenientes de las diferentes armas y servicios del Ejército del Perú. Entre los 225 cadetes, uno de ellos se ha ocupado, se ha destacado en la promoción y ocupa el primer lugar el cadete de caballería Pedro José Lozada Odar, quien recibirá al Estado de Honor manos del presidente de la República. A partir del 12 de enero, estos 225 cadetes se van a desempeñar como oficiales del Ejército y empiezan de esa manera su carrera en esta institución. El 20% o dentro del 20% de los mejores cadetes del Ejército hemisférico. El primer lugar de la promoción que ocupa el cadete de caballería Pedro José Lozada Odar está considerado en el 20% de los mejores cadetes a nivel hemisférico y también su destacada trayectoria académica, física y disciplinaria. Como señalamos, él recibirá la espada de honor de manos del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Antes de esta ceremonia principal, que cabeza el mandatario, también se realizó una primera en donde se le impuso a los 225 cadetes, se les entregó las diplomas y medallas respectivas. De esta manera se desplazan los nuevos oficiales del Ejército peruano rumbo al estrado oficial, al compás de la música de la banda del Ejército peruano. ¡Gracias! 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 También a los asistentes a este acto de la promoción de cadetes, 225 cadetes de la promoción general de división Edgardo Mercado Jarrín, quienes regresan de la Escuela Militar de Echorrillos. Ellos están frente a la tribuna oficial en la ceremonia que encabeza el jefe de Estado, en la cual se encuentran presentes también el ministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos, también el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jorge Mostoso Flores. ¡Gracias! 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 Señor almirante, comandante general de la Marina de Guerra del Perú. Señor general de división, jefe del Estado Mayor General del Ejército. Señor general de división, comandante general de la Segunda División de Ejército. Señor general de división, inspector general del Ejército. Señor general de división, comandante general del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Señor general de brigada, director de la Escuela Militar de Chorríos, coronel Francisco Bolognesi Cervantes. Señores oficiales generales, ex comandantes generales, oficiales superiores y subalternos. Señores oficiales integrantes de la centésima, vigésima, tercera promoción. Señores oficiales agregados, acreditados en nuestro país. Damas y caballeros cadetes, digna familia de los oficiales que hoy se gradúan. Distinguidos invitados, señoras y señores. Es un honor dirigirme a tan digna concurrencia para saludar y agradecer la presencia de las distinguidas autoridades, familiares y amigos que se han dado cita el día de hoy en el patio de honor del Comando de Educación y Doctrina del Ejército para presenciar esta trascendental y solemne ceremonia de graduación de la centésima, vigésima, tercera promoción que egresa de nuestra Escuela Militar de Chorríos, coronel Francisco Bolognesi y que lleva el nombre del general de división, Edgardo Mercado Garrín, ilustre oficial de nuestro ejército, de una impecable trayectoria al servicio del país, geopolítico y geoestratega de avanzada, luchador incansable de la defensa de los recursos naturales del país y de la soberanía nacional. El general ocupó importantes cargos durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado como canciller durante 1968, ministro de guerra, comandante general del ejército y presidente del gabinete en 1973. Entre sus obras destaca la sede actual del cuartel general del ejército en 1975 como una de las más importantes de su época. La promoción general de división, Edgardo Mercado Garrín, está integrada por 17 damas y 204 varones, haciendo un total de 221 oficiales pertenecientes a las armas de infantería, caballería, artillería, ingeniería, comunicaciones y a los servicios de material de guerra, intendencia y sanidad. Así también, esta promoción cuenta con 11 oficiales que han concluido sus estudios en el extranjero, 4 en Rusia, 1 en Argentina, 1 en Colombia, 3 en México y 2 en Brasil. El plan de estudios desarrollado durante los 5 años académicos contempló su formación en los 3 campos necesarios de la preparación del oficial del ejército, orientados a la obtención y producción de conocimientos, el fortalecimiento y destreza física al desarrollo del espíritu militar, teniendo como valor agregado el dominio del idioma inglés. Hoy, en el umbral de una nueva etapa de sus vidas, quedará lejano ese 16 de marzo del año 2012, cuando se incorporaron como cadetes a este centro del saber. Ustedes, jóvenes oficiales, deben tener siempre presente que la vocación que los llevó a presentarse a este centro de formación hace 5 años atrás debe ser el aliciente permanente que impulse su carrera militar, porque quien escoge esta carrera lo hace por amor a la patria, por sobre todas las cosas y porque está decidido a entregar la energía de su cuerpo y de su espíritu al servicio de la sociedad peruana. estén plenamente convencidos de que esta elección significa haber escogido una carrera dura y llena de privaciones y sacrificios, pero también generosa y llena de satisfacciones. Recuerden siempre que el oficial es un profesional a toda prueba, con amor a su patria que lo vio nacer y debe ser serlo por vocación, porque ustedes, al abrazar la carrera de las armas, tácitamente están comprometiendo su honor y su vida al servicio de la nación. Jóvenes oficiales, tengan siempre presente que sus actos son el resultado de las enseñanzas recibidas en el seno de su hogar, en su etapa formativa, en el colegio, en su intervención educadora, para finalmente terminar su educación aquí, en la escuela militar, con el grado académico de bachiller y el título de licenciado en ciencias militares. A partir de hoy, sus acciones abarcarán no sólo el ámbito personal, sino también representan el honor, prestigio y reputación de sus familias. sean dignos representantes del apellido que llevan y del buen nombre de sus familias, pues éste pasará a sus generaciones futuras. No lo más siguen con hechos subordinados y egoístas, que su desempeño sea guiado por la moral, la honestidad, la disciplina, la decencia, la integridad y sobre todo la lealtad a la patria y al ejército. La tarea a la cual se enfrentarán es esencialmente de servicio y que ésta se orienta a brindar al Perú y su pueblo todo lo que compete al ejército en perfecta armonía con el conjunto de la sociedad, para lo cual se requieren ciertas condiciones y aptitudes en las cuales han sido formados y que esperan compartir con el resto de los actores de una sociedad que en la realidad actual más que nunca deben entender el rol de las Fuerzas Armadas ante diversas situaciones que no son propias del Perú, pero que sí marcan tendencias que la prudencia sugiere no descuidar. Por otra parte, debo decirles también que ustedes ejercerán la función de autoridad y mando, la que ésta simboliza en la entrega de la espada o el sable, sublime atributo que han de portar a partir de la fecha. Ello tiene el alto significado y responsabilidad que la nación pone en sus manos, pues apenas lleguen a sus nuevas guarniciones militares, tendrán al mando un grupo de hombres y mujeres, para los cuales ustedes serán sus líderes y guías permanentes en su formación, disponiendo de sus vidas, si la patria así lo demanda. Por lo tanto, siempre deben estar capacitados, tanto moral como intelectualmente, para afrontar los retos que implica ejercer el liderazgo en la profesión militar. En mi condición de Comandante General del Ejército, demando de ustedes su mejor esfuerzo, y que el juramento que van a pronunciar en unos momentos sea el inicio de una carrera militar, jalonada por el éxito profesional. Tengan siempre presente que los hombres de honor y dignidad jamás mansían la imagen de la patria y de la institución, porque la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, uno dice y hace, se encuentra en perfecta armonía. ¡Viva la promoción general de división Edgardo Mercado Garín! ¡Viva el glorioso Ejército del Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Y él ha sido el discurso del Comandante General del Ejército, Luis Ramos Jume, quien ha destacado la enseñanza académica, quien ha recibido los nuevos cadetes a lo largo de los cinco años de estudios en la Escuela Militar de Chorrillos. Cadetes que hoy salen, ingresan con el grado de bachiller en Ciencias Militares. El señor Pedro Pablo Kuczynski Godal, Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, hará entrega de la espada de honor al oficial que ha obtenido el primer puesto en el cuadro de mérito general en los cinco años académicos en la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognese. Acto seguido, el presidente Pedro Pablo Kuczynski entregará la espada de honor al primer lugar de la promoción que ocupa el cadete de caballería Pedro José Lozada. Este cadete ha ocupado el primer puesto en el cuadro de mérito general en los cinco años de estudio en esta institución militar. A las feras de caballería, Lozada Olar Pedro. ¡Se dengue! ¡Manténgala con honor! ¡Pero felicito! ¡Se tendrá una gran cárcel! ¡Manténgala con honor! ¡Hoy los prometo! ¡Manténgala con honor! ¡Manténgala con honor! Bien, de esta manera el jefe de estado acaba de entregar la espada de honor al alférez Pedro José Lozada O'Darro. El primer oficial en recibir la espada de honor fue el entonces subteniente de infantería José del Carmen Marín Arista, fundador del Centro de Altos Estudios Nacionales. La espada es el símbolo que representa el don de mando y distinción del oficial del Ejército del Perú. El señor oficial que se hace merecedor a la espada de honor se convierte en el representante de la promoción que egresa de nuestra alma mater, constituyéndose en el líder que guiará con su ejemplo y virtudes a todos sus compañeros de promoción durante la carrera militar que hoy precisamente inicia. A través de la historia de la Escuela Militar de Chorrillo, coronel Francisco Boroñesi, han sido 123 oficiales que han alcanzado el privilegio puesto de ser espada de honor de su respectiva promoción, habiendo hasta la actualidad, 29 espadas de honor de infantería, 21 de caballería, 27 de artillería, 29 de ingeniería, 6 de comunicaciones, 6 de intendencia, 1 de material de guerra y 4 de inteligencia. A continuación, el señor Pedro Pablo Kuczynski Goddard, presidente de la República, Bien, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, va a proceder a tomar el juramento de honor a los oficiales de la promoción general de división Edgardo Mercado Jarrín, en donde egresan 225 cadetes con el grado de alférez, quienes de esta manera inician su carrera militar. ¡Escuela militar! ¡Aten! 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 Juráis por Dios y prometéis a la patria conservar con honor la espada que la nación os otorga como atributo de autoridad y mando para defender su independencia, soberanía e integridad territorial. ¡Sí, juro! Juráis por Dios y prometéis a la patria preservar el brillo de esta espada con actos que contribuyan a la cohesión y solidez de las Fuerzas Armadas al desarrollo nacional, garantizando la vida y la paz de nuestra sociedad, y que evidencien vuestro respeto a la ley, vuestra entrega absoluta a la institución, vuestra disciplina y lealtad. ¡Sí, juro! Juráis por Dios y prometéis a la patria mantener el más ferviente culto a vuestra profesión, siguiendo el ejemplo de nuestro patrono, el coronel Francisco Bolognesi, gran mariscal del Perú, y conservar incólume el prestigio del ejército. ¡Sí, juro! Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien. De lo contrario, os lo demanden. Bien, después del juramento tomado por el presidente Pedro Pablo Cuchique, los nuevos cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, se entona el himno nacional del Perú. Y no le threatening, pero no le acompañan. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Gracias! 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 De esta manera se viene desarrollando la ceremonia de graduación de 225 cadetes de la promoción general de división Edgardo Mercado Jarrín. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ahora pronunciará un discurso en el marco de esta ceremonia. ¡Gracias! 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 Ustedes han escogido una carrera dura, pero yo estoy seguro que así como hoy tenemos un día de sol resplendente sin nubes, ustedes tendrán una carrera exitosa. Va a requerir un enorme esfuerzo. Va a requerir condiciones de vida difíciles, cuarteles en lugares inhóspitos, a veces comida mala, y sobre todo va a requerir un gran empeño, porque la carrera militar no es sólo como era antes disparar cañones o andar a caballo, es enfrentarse a cosas que antes no existían, la droga, el terrorismo, la corrupción. Y para enfrentar eso necesitamos inteligencia y dedicación. Y del lado del gobierno necesitamos apoyar a nuestra Fuerza Armada financieramente. Hoy el Perú invierte en la Fuerza Armada menos del 1% del producto, muy poquito. Tenemos que ir mejorando a la medida de nuestras posibilidades financieras el apoyo fundamental que tenemos que darle a la Fuerza Armada. Y tenemos también que dejarnos de manosear a la Fuerza Armada. Lamentablemente, en las últimas dos décadas ha habido demasiada interferencia política en la Fuerza Armada. Tenemos que promover una carrera en la cual hay un solo objetivo, que es el de servir a la patria. Servir a la patria en muchas circunstancias difíciles que demandan inteligencia y dedicación y apoyo de las autoridades. Yo los felicito y felicito a las 17 mujeres que integran esta promoción y a los 11 que no están aquí, pero que se están graduando en otras academias militares, como se mencionó en Rusia, Brasil, México, Colombia y otros países. Necesitamos conocer el mundo. El mundo está integrado. Es bueno saber lo que pasa del otro lado del cerro, del otro lado del océano. Trabajemos juntos. Les deseo felicidad, éxito y que ustedes sean parte del orgullo nacional. Muchas gracias. Y ha sido el discurso del presidente Pedro Pablo Cuché, quien en la ceremonia de graduación de los cadetes, en donde ha señalado que es necesario invertir más en las Fuerzas Armadas. A continuación, el himno del ejército. ¡Gracias! 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 Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasaquedos! ¡Atención! ...oficial en la cual se encuentra presente el jefe de Estado, conjuntamente con el ministro de Defensa, Jorge Nieto, y el presidente del mando conjunto de las Fuerzas Armadas y otras autoridades de las Fuerzas Armadas. ¡Pasaquedos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.